Una copia fiel del libro impreso más antiguo del mundo con tipos móviles de metal, Yikki, publicado siete décadas antes de la primera Biblia de Gutenberg, fue donada al Instituto Nacional de Antropología e Historia por la Embajada de la República de Corea. El volumen es una antología hecha por el monje Byagun de las enseñanzas de los sumos sacerdotes sobre la identificación del espíritu de Buda mediante la práctica del Seón. Podrá ser admirada por el público en el Museo Nacional de las Culturas. La ceremonia de entrega-recepción fue encabezada por el titular del INAH, Diego Prieto, el embajador de la República de Corea en México, Chung Bi-ho, y la titular del Museo Nacional de las Culturas, Gloria Artis, y el hecho se hace como parte de las celebraciones por los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. El Yikki fue integrado en 2001 a la Lista de Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El libro de 38 páginas fue escrito en idioma chino, país que creó los tipos móviles de madera y porque Corea aún no había desarrollado su alfabeto. Originalmente constaba de dos volúmenes, uno de los cuales se perdió, y el otro, se sabe, fue comprado por un ciudadano francés en el siglo XIX. Notimex.